¿Qué fue mi gente? Es John Aguabi. En esta oportunidad tienen que ver cómo va a funcionar el micrófono en el debate en CNN el día de mañana porque es un absoluto chiste. Esto es, yo creo, un ejemplo de lo cobarde que es Joe Biden y el Partido Demócrata en general que hayan siquiera hecho énfasis en que esto era un requisito, que de la misma forma no querían una audiencia en vivo porque obviamente Joe Biden no quería tener que lidiar con Donald Trump ganándose la audiencia como él suele hacer en debates en los que participa. Encima de eso van a tener esta función de que los micrófonos los van a poder mutear los moderadores. Así que observen cómo va a funcionar. Es un título en pantalla. So I'm standing at one podium and I'll ask Phil to come in and take the other podium. And so let's say I'm answering a question. My light is green and I'm speaking. Phil's microphone is off and his green lights are not illuminated. He's going to interrupt me as I'm speaking and this is what it will sound like. My volume remains constant while Phil's interruption can be difficult to understand. Let's try the opposite. My microphone is now on. Victor's microphone is off and he's going to interrupt me. My volume remains constant while Victor's interruption can be difficult to understand. A CNN's production team has shared this demonstration with the campaigns earlier today and we're sharing it with you, our viewers, so everyone fully understands how tomorrow night will work. Okay, entonces miren, obviamente esto evita que pueda ocurrir realmente un debate, ¿ok? Porque esto evita momentos como este que están a punto de ver, que fue un momento yo creo bastante efectivo para Donald Trump, porque denota que Joe Biden no está respondiendo a la pregunta. O sea, deja claro a la audiencia, Joe Biden no está respondiendo. Joe Biden está tratando de evadir la pregunta y está tratando de decir, no, no, simplemente voten, voten, y yo les digo después. Escuchen este momento del debate en septiembre del 2020. So my question to you is, you have refused in the past to talk about it, are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster or packing the court? Whatever position I take in that, that will become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. Are you going to pack the court? Make sure you, in fact, let people know. You're a senator. I'm not going to answer the question. Why would you answer that question? Because the question is, the question is, the question is, the question is, who is on your list, Joe? Who is on your list? Gentlemen, I think we've ended this. He's going to pack the court. We have ended this segment. We're going to move on to the segment. Now, listen, I obviously have said that the first debate of Donald Trump versus Biden in the 2020 was a disaster for Trump, because the interruptions, a different from what they were there, the interruptions almost always were for no to do any point, but only to interrupt. And I think when you do that in excess, you end up seeing it wrong. Like, in effect, Donald Trump's view wrong in that first debate. But this interruptions, which they were totally legitimate, le hace a question, and the moderator should have been who would have put pressure here, because if the moderator in debates presidenciales, as have been all of them since the era of Trump in the 2016, if the moderator is basically a participant in the debate, which I believe no would be the case, the moderator should be the only to do the question. You know, the questions, typically, and we'll see if they're going to be different now in this debate, the day of today in CNN, because the questions, typically, when they do the Trump, vienen primero con un monólogo de un minuto de Donald Trump, tú dijiste esto y es terrible, y una persona hizo algo terrible porque te escuchó haberlo dicho. Entonces, tú ahora, ¿qué dices al respecto? Lo cual obviamente pone a la defensiva a Donald Trump. Entonces, él termina discutiendo es con el moderador. Entonces, si vas a tener ese tipo de moderadores en debates, pues, en efecto, debería también funcionar para Biden. Debería haberle dicho, ok, pero responde a la pregunta, ¿por qué no vas a responder? Dejarlo claro, que se niega a responder. Y yo vayan a estar diciendo, no, bueno, porque una vez que yo decida hacer eso, ahí es que lo podemos discutir. Qué maravilla, ¿verdad? Imaginen votar por alguien para ser presidente del país. Y les dicen, bueno, miren, cuando ustedes voten por mí, yo les dejo saber qué es lo que pretendo hacer. Después de que ustedes voten, voten por mí primero y yo les digo lo que voy a hacer después, ya cuando esté en la presidencia, ¿ok? Y, por cierto, con respecto a terminar el filibustero, obstruccionismo y también de buscar empacar la corte o, pues, lograr el mismo propósito por medio de optar, como Joe Biden ha dicho, a dos nominaciones más para la Corte Suprema y de esa forma poder tener una mayoría absoluta de jueces que sean pro las posturas del Partido Demócrata. Obviamente, eso es lo que se viene en el segundo periodo de Joe Biden si es que lograse alcanzarlo, ¿ok? Algunas de las cosas que republicanos decían Joe Biden iba a hacer en su presidencia todavía no ocurrió porque típicamente ustedes tienen las propuestas más radicales de un presidente siendo implementadas en su segundo periodo, no en el primero, porque de esa forma ya no tiene que preocuparse por no ganar la reelección. Ya tiene asegurado su último periodo presidencial, entonces ahí es donde hace todas las cosas que le quedaban por hacer, ¿ok? Entonces, el debate sí, creo que va a terminar siendo debido a este micrófono mágico, ¿verdad? Que por cierto, imagínense un electricista decidió a un electricista simpatizante de Trump, ¿ok? Que fuese contratado por CNN, decidiese hacerle algunos ajustes al micrófono de Trump para que no se pudiese mutear, ¿verdad? Pero yo me puedo imaginar inclusive a Donald Trump alzando la voz y que se pueda escuchar todavía lo que está diciendo Trump por encima del micrófono muteado, ¿verdad? O sea, deberían haber hecho más, deberían haber puesto a Joe Biden dentro de una caja de sonido como las que utilizan los artistas musicales para grabar sus canciones, ¿ok? Esa caja con espuma así a los lados, ¿verdad? Porque no se puede escuchar nada, ¿ok? Pero sí, creo que esto va a evitar que pueda existir ese toma y dame que es tan importante en debates, especialmente en un debate con una persona como Joe Biden. Pero una vez más, esto es todo con el propósito de tratar de darle la mayor cantidad de posibilidades a Joe Biden de no quedar en absoluto ridículo. De Joe Biden tener que lidiar con una interacción como la que acabamos de ver del 2020 en la actualidad, ¿cómo creen que le iría? ¿Cómo creen que le iría? De por sí, en el 2020 le fue muy mal en ese intercambio, ¿cómo creen que le iría en la actualidad? Y por eso, justamente, CNN ha dicho incontables veces en los últimos días, no, bueno, recuerden, típicamente al presidente en función, le va muy mal en su primer debate presidencial, y esto no tiene nada que ver con Joe Biden. Escuchen a Anderson Cooper diciendo lo mismo el día de hoy. Disculpen, no el día de hoy, esto fue hace dos días. Incumbent presidents, it's very hard usually in their first debate, even presidents, President Obama, David Axelrod has talked about this, who knew that history, they still find it hard, and part of the reason is because often they do feel, A, they haven't had people pushing back in their faces for the last four years, and also they do feel like they want to talk about their accomplishments, even if those accomplishments may not be felt or perceived by large numbers of people. Yeah, absolutely. I mean, it's a natural instinct. You can understand. If you've been president of the United States for four years, you've been working hard, you've gotten things done, you feel like you want to make a case to the American people. But how do you overcome that? Well, some of it is about PrEP, some of it is about working through how you answer a question in a way that drives to the contrast you want and brings Trump in and doesn't just make it about reciting a laundry list of accomplishments that are important and meaningful but may not feel in the moment like they're landing in people's lives. Por cierto, curioso, ¿verdad? Primero, hablan sobre, bueno, cuando eres presidente típicamente te va mal en tu primer debate porque has pasado los últimos más de tres años sin tener que ser enfrentado, sin tener que encarar a alguien con opiniones contrarias a la tuya. Ese ha sido el caso de Joe Biden porque a Joe Biden una vez más desde el primer día lo han protegido. Han evitado que medios de comunicación reales, que periodistas reales pudiesen hacerle preguntas serias. Han evitado que él tuviese que lidiar con cualquier tipo de interacción hostil. Mientras que en el caso de Donald Trump, todos los días él tenía que hacer eso. Todos los días Donald Trump estaba discutiendo, no con un periodista, con un cuarto repleto de periodistas cuando hacía sus ruedas de prensa, cuando hacía sus sesiones de preguntas y respuestas, en cualquier evento, en cualquier lugar. Y a diferencia de Joe Biden, él no tenía un séquito, un equipo que estaba impidiendo que cualquier periodista que fuese contrario a la agenda de Trump le pudiese hacer una pregunta, ¿ok? Y después dice, tanto Anderson Cooper como esta mujer, no, bueno, sí, pero también no deberías tener que, no deberías hacer mucho hincapié en los logros de tu presidencia, porque quizás esos logros no sean, no los estén sintiendo muchas personas, ¿ok? Entonces, bueno, no hables de la economía, porque quizás mucha gente va a decir, pues ya va, yo estoy mucho peor ahora de lo que estaba bajo la presidencia de Trump, por lo menos antes de que ocurrió lo que pasó en el 2020, ¿verdad? Y sí, curioso el que se quiera decir eso, porque si has realmente hecho logros significativos y considerables, como dice esta mujer que Joe Biden ha logrado, pues deberían ser sentidos por la gran mayoría del país, porque si no, no es tal cosa. O sea, por ejemplo, si tu logro ha sido uno que simplemente ha hecho que los demócratas pudiesen enriquecerse en los últimos años, que pudiesen haber hecho una gran cantidad de dinero, por ejemplo, en el mercado financiero, porque recuerden, los políticos del Partido Demócrata, especialmente en el Congreso, son traders excelentes, son expertos, por eso le vencen en cuanto a porcentaje de ganancia anual, inclusive a las casas de apuestas más grandes de Wall Street, ¿ok? Pero, cuando esos son tus logros y la persona promedio se siente peor y tiene menos plata, pues sí, obviamente no te puedes poner a decir en una pantalla a nivel nacional que no, bueno, yo he mejorado la economía de forma que nunca antes había estado así. Algo que Donald Trump sí podía decir, porque en el caso de Trump era cierto. Pero bueno, miren, obviamente estamos a horas de hacer este debate. Yo, miren, voy a hacer el live stream, ¿ok? Vamos a ver cómo va, pero yo voy a aparecer, yo voy a aparecer un Joe Biden, ¿ok? Porque voy a estar hablando solo, voy a estar hablando solo, ¿ok? Voy a estar reaccionando a un debate que yo voy a estar viendo. Esto es lo que creo que va a ser. La mayoría de las personas votaron por la segunda opción, la segunda opción, para los que no saben, hice una encuesta en el video de ayer preguntándoles qué preferirían. Si yo grabara la reacción en debate y lo publico tan pronto el debate termina, con el debate dentro de mi video, o si hago una reacción en vivo, pero ustedes tienen que abrir dos pestañas, tener dos pantallas, pues una con mi reacción y una con el debate de fondo, para que puedan escuchar al mismo tiempo, porque yo no lo voy a poder mostrar en vivo, de la misma forma que ningún otro YouTuber lo va a poder mostrar en vivo sin ser expuesto a que CNN ponga una infracción de copyright, porque CNN no ha permitido que YouTubers puedan mostrar el stream en vivo. Pero, lo que creo que voy a hacer es que voy a grabar el debate en una pantalla, y voy a estar yo reaccionando y deteniendo el debate, ¿verdad? Y después, tan pronto termine, yo voy a acomodar esas dos cosas, unirlas, subir ese video, porque de esa forma no tengo que reaccionar al debate dos veces, ¿verdad? Obviamente, y de esa forma los que no pudieron ver la cosa en vivo, o les era muy incómodo quizás el tener dos pantallas abiertas o cualquier otra razón, lo pueden ver en diferido. Pero sí, eso es lo que voy a tratar de hacer. Pero imagínense, imagínense una persona entrando al canal por primera vez, imagínense una persona, llega al canal por primera vez y yo estoy mirando a la nada, yo estoy mirando a la nada así, y yo estoy así, miren, no, pero eso es mentira. Ya me puedo imaginar, yo me puedo, van a pensar que estoy como Joe Biden, voy a tener que poner un cartelito aquí que digas, miren, no puedo mostrar lo que estoy viendo, pero créanme, estoy viendo algo, que estoy viendo el debate. Pero bueno, hasta dentro de poco, vamos a estar en vivo por lo menos un par de horas antes de empezar el debate la antesala, así que estén listos, esto por lo menos promete ser entretenimiento, ¿ok? No tanto como pudiese haber sido si no fuese por este microfonito mágico, pero bueno, con eso termino el video, mi gente, hasta la próxima, paz.